The Big Pop Oh, oh Eh, eh Oh, oh Yo soy la evolución, la revolución The Big, Big Pop El mejor de todos los tiempos y a todos los saberes Seguida, seguida Peligro, oh, oh Seguida, seguida Caliente, eh, eh Seguida, ah, chico Seguida, daría, oh, oh You know, baby Eso es lo que yo quiero, baby Come on Modélame así, de amor a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y véntelo así, de amor a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose Modelame así, de amor a tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y véntelo así, de amor a tu mejor Pose, pose ¡Wow, wow! Uh, wow, wow Ahora dame la pose más sensual que sepa bebé Modélame así de amor a tu mejor Posa, 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 posa Y véselo así de amor a tu mejor Posa, 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 posa Modélame así de amor a tu mejor Posa, 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 posa Y véselo así de amor a tu mejor Posa, 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 posa Oh, 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 oh Dislatina en este mar o tienes una habilidad Yeah, cuando bailan tu návila te pago Ella está matando en el club Con mi lista la tengo en el top Es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modélame así de amor a tu mejor Posa, 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 posa Y véselo así de amor a tu mejor Posa, 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 posa Posa, 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 posa Escríbete lo así, pero me maratimé No sé, no sé, no sé, no sé Si la evolución, la revolución, the big, big ball El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes Mando con el músico, nos vamos dando presión Con tenes y talento de barrio, el control The big ball Eeeh 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 Eeeh